BAM 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 La fiesta en la playa La zamba te lleva la noche y la luna La gente no se cansa, quiere disfrutar La gente cantando y todos bailando La gente brindando la fiesta en la playa Ven danzar, balanzar, es un ritmo chileván Ven danzar, balanzar y todo el mundo a cantar BAM 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 Todos los días ganan Escucha el boom boom, no puedes ceder Todo el día, todas horas, siempre sin parar El ritmo tan loca te hace volar Tu cuerpo y el mío una locura, placer Vamos al ritmo Vamos al ritmo Abra, 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 babababá La, 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 la Abra, abra, bababá Abra, abra, babababá Gracias por ver el video.